Por tus llagas, yo soy sano, por tu sangre, yo soy limpio, Dios Eres mi sanador De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios Eres mi sanador Por tu mente, tengo vida, moraré contigo para siempre Eres mi sanador, mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios Eres mi sanador Por tu muerte, tengo vida, moraré contigo para siempre Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi sanador Ganaste tu por mi Seguro estoy en ti Yres mi sanador Yres mi sanador Yres mi sanador Yres mi sanador